vaya hueva dice que él en el aso se puede agarrar solo nadie para ir solo el hueva para el aso y nada para el aso y llega al aso ya se salvó la vida es que ya no toma los dos profesionales y nos trampamos al agua rápido y se mete el agua y no estamos en la playa pues en la playa todo es playa hija y no lo mismo es pues como simchoria siempre tiene puro tomar mal envuelto por cancún y el caben iguales tienen pena ellos pues lo que tú les quedas viendo a ellos vaya la gladi sabe traducir vamos a buscar otro cenote después que eso dijo existe un dios y que van a surfear o digo a snorkelear o que van a hacer está fría el agua estará fría o no gladi está bonito aquí va gladi le ha gustado aquí gladi ajá está bien natural está natural eso es lo bueno nada de nada de que va que que plástico nada basura nada de nada es limpio natural vaya y que te costaba pues la dinatra de baño es pues vaya hombre vaya y ustedes en la tarde bueno quien está en burla así ella se que viene con toda la actitud la gente la rodilla verdad no está nadando y no estás con tu profesor a nadar más rápido vaya osada como quien dice que saltar con ella y ustedes que la vergüenza la gladi que miren de un solo no sabe dónde dice una chiquita a la glada y no 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 mire mire claro si para hacer sirenita y también hay tiene que ser uno a hueva no a huevarse y tener el cuerpo que no tenga no tener no tener pues claro no importa lo que diga me importa que no querría mano de obra es cierto listo no con todas y que está chido aquí está hondo y todo está salada el agua la d y el lado de la edad y el deporte de pp con todo miedo de donde y va a puso es el mismo si es el mismo no ves que solo llevaba un tanque de oxígeno y ahora lleva los otros dos es que porque tenía el traje pero hoy lleva la mascarilla y antes no la tenía pero es el mismo se durmió y caer al mismo es el mismo creo yo a tirarse las 3 tiran las 4, las 5, así 5 zumbas pero con la Gladys son 5 mujeres pero con la Gladys son 6 las bichas se están esperando para tirarse con vos y se quebraba eso creo que aguanta el pesor de la Gladys el nano lo viene excavando y va a ver que por los papeles con una silla va a ir quedando y todavía le ha dejado ni modo dice y que es más sexy al revés lo anda Gladys le he metido se le he metido otro clavado Gladys pero oiga así Gladys oiga pique así clavado dale pues miren miren su tercera miren 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 ustedes ya se tiraron ustedes ya se tiraron ya se bajan miren está rápido no, no tenemos que ir ya estamos y nosotros contentos que ustedes si contentos porque si van a esperar ella estaba emocionada miren por primera vez de aquí de 20 años no ha tenido un pretendiente un pretendiente miren no, le estoy pegando el pollo allá Gladys si dale para Gladys salte ni me arruiné me meto si que le iba a decir cuando el hijo va así sirenita usted puede dale la a ver ay ay demuestra la bicha como se salta a la hueva a la hueva a la hueva demuestra vamos sirena que vergüenza hueva para más ella adiós gusto venimos a la hueva que nos tiremos tiene dos mujeres dos mujeres tiene camaradas el cuerpo la de la de Cho está ahorita también la botan la de todo es que las argentinas son bonitas porque son bien delgaditas en México también hay mujeres no, no creo a lo mejor les anda conquistando o son un trillito ahí quien sabe trillo de amigos pues así así pues sí así 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 vaya hueva déle hueva no no hueva démosle hueva y cuando aprenden a nadar pues hija es que ella amada como lo que pasa que el miedo ay en la piscina no le enseñaron a usted ayer y ahí tiene que aprender a flotar a ver si es él mismo mire es que ella no flota esa es la cosa ¿cómo se llama? sí, él era hija que no le ve la barba ¿dónde vienen chicos? el salvador el salvador pero me gusta más y más por eso lo que pasa es que no le miro nada la gorra los lentos y la mascarilla yo creo que miedo a vos porque le diste guapo creo que por eso vino mejor así le dije que estaba bien ah lindo fue para dónde va la cueva para bucear hacia este lado oh subterráneo ya dijo que 12 metros adiós 12 metros de profundidad dijo pero como no sé cuántos kilómetros de 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 cuevas y toda la cosa cuevas cuevas por eso pero nada pues sí 12 metros de profundidad pero cuevas muchas para allá largo para allá quizás allá dijeron que eran no sé cuántos kilómetros porque ya escuchó hija esto es una reserva natural no le dan publicidad ni nada esto es natural nosotros llegamos aquí porque llegamos aquí pero aunque sea natural o sea dijera la gente voy a ir pero voy a pregúntale él le guía pregúntale por qué no le dan publicidad disculpe una pregunta dime ¿por qué la gente no viene acá como en los demás lugares? ¿cómo perdón? ¿por qué la gente no visita? ajá ¿por qué no visitan este lugar las demás personas así como en otros lugares? ¿como los demás cenotes? ¿como cuáles? como los que están a la orilla de la carretera el ceneto azul ¿por qué no viene el jardín del edén? el jardín no pero si es una reserva ¿está protegido pues? no dejan ingresar nada no porque los cenotes son privados y cada cenote tiene sus reglas no sé si es que no con todos los cenotes no se puede usar bloqueador y eso lo que les dijeron pero aquí no es una reserva es que dijeron reserva no no dijeron reserva dijeron o sea es como lo lo toma o sea es un sonote privado pues pero lo quieren proteger prácticamente lo que dijeron por eso no dejan entrar nada de plástico ni nada no si es lo mejor que pueden hacer es que ella estamos esperando un chaleco de salvavidas para ella porque no sabe nadar tiene flotadores pero no los usa dijeronano si no le funciona es que casi no puede nadar es que esta flotada mira pero los dos que andan y por qué ustedes hacen mucho van para abajo ¿y la cámara Nayeli? ahí se la dejé solo la cámara después te dije ya hay después viene más gente viene más gente viene más gente oh si eso pregunto yo ¿por qué no nos tiramos? Julio más que señora como te gusta nada más que van a pesar de Mickey este y el palo gracias eso es todo ya estamos ready ya pues ready ready a bañarnos pues y este se le cayó hola 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 le cayó la cosita del chico no sirve vaya clavado ahí estuvo pues y usted también ahí faltan las bichas nomás dale de todo modo no cae otra mira la gladia ya está ve Julio Julio cerra esto clavado la mona de piquete cuela mona cómo has cambiado mona clavado 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 hija pierda el miedo pierdan el miedo si solo se dejan así para abajo ajá es que es cierto espérame es que yo no me puedo tirar así porque yo cuál es el miedo de caer de panza pues si esto no duele ni nada no pasa nada es que no es lo mismo así como usted mira la nana mire pues mire pues qué bichas mamayun caballi así mire así la nana a cabal así le hizo hija solo te mira que si caes de estómago no tengas miedo a caer de estómago si no pasa nada no duele solo así para adelante con nomás normal solo caer de cabeza y ya esto es lo que vas a hacer así cabal no es necesario el impulso no es necesario va a la hora de las horas va a caer mira pues cabal lo que dije yo que iba a hacer me imaginé al final con miedo qué barbaridad y la hueva ay no la hueva no sabe nadar ay hueva salva vida hija es que si la riega la hueva que no aprende a nadar va si ve lo pesó pero qué pasó julio ay dios papá ay dios ay dios